hola qué tal amigos bienvenidos una vez más al canal hoy les traigo un videíto y este es el de cómo quitar el tanque de gasolina de la rocket man sport 250 así que sin más que agregar solo que se suscriban al canal le den like el vídeo que lo compartan y también si tienen alguna sugerencia de vídeo pues háganmela saber en los comentarios o si tienen alguna duda también de generar los comentarios o mándenme un mensaje a través de mis redes sociales las cuales de dejaré en la descripción del vídeo para que me sigan y pues a través de ellas resolverles sus dudas comenzamos y bueno amigos pues lo primero que tenemos que hacer es quitar el asiento y pues para esto no se necesita mucha ciencia sólo es pues con la llavecita la metemos y pues ya salió y una vez que ya salió pues levantamos hacia el frente hacer este movimiento y pues listo y bueno ya que lo hemos quitado como pueden ver aquí hay dos tornillos estos dos tornillos son los que vamos a quitar porque estos sujetan el tanque a al cuadro entonces estos vamos a quitarlos bueno y pues para quitar estos tornillos vamos a ocupar un dado de 10 milímetros con eso vamos a quitar y ya estamos los dos y ya estamos los dos y ya estamos los dos los dos porque como pueden ver el tornillo tiene su bien el tornillo viene la rondona y vienen estas gomas que abrazan la base del tanque para que no peguen directamente metal con metal hay que ver cómo están puestas aquí para la hora de volverlo a montar queden igual de igual puestas así que con eso deben es un detalle en el que deben de poner mucha atención yo lo que voy a hacer es quitarlas así tal cual y ponerlas aquí y así guardarlas para nada más montarlas posteriormente y listo así hay que guardarlas bueno ya hemos quitado los tornillos que están en la base que sostienen que mantienen al tanque fijo al chasis o al cuadro de la moto mejor dicho ahora vamos a cerrar la llave de paso ahora lo que vamos a hacer es cerrar la llave de paso cerramos la llave de paso una vez cerrada esto lo estamos haciendo porque como pueden ver la llave de paso está pegada al tanque de gasolina y está a su vez está con una manguera al carburador aquí lo que vamos a hacer es poner un trapito y ya que pusimos el trapito pues vamos a desconectar aquí de la llave de paso aquí puede jugar un poquito de gasolina pero no pasa nada y para quitar la manguera pues nada más jalamos esto ya lo había quitado previamente porque pues estoy grabando a una mano y con la otra estoy trabajando entonces pues esto nada más para que ustedes vean cómo se hace otra cosa que hay que tomar en cuenta también es ver cómo como pueden ver aquí se alcanza a presionar ahí está aquí el sensor del flotador está conectado también entonces lo que vamos a hacer aquí está el arnés a donde está conectado aquí inmediatamente es éste lo único que vamos a hacer es desconectarlo y dejarlo así para poder quitar el tanque y listo como pueden ver aquí ya desconecte el arnés del y el sensor del flotador y por último vamos a quitar las tapas nuestras tapas de los lados porque como pueden ver la tapa que está en el tanque choca con la tapa con las tapas laterales entonces lo que ves que ya quitamos los tornillos que están aquí en la base que desconectamos la manguera que va de la llave de gasolina al carburador y que a su vez cerramos la llave de paso de aquí de la llave y que también desconectamos el arnés que va del flotador al sistema eléctrico quitamos ya también las tapas entonces como es hora de quitar el tanque el tanque tiene unos soportes que están así en vez y estos soportes a su vez entran en unas gomas que están en el cuadro de la motocicleta entran así entra el tanque entonces lo que nosotros vamos a hacer es jalar así y alzar voy a enseñar como tengan mucho cuidado nada más levantamos y quitamos y listo a ver si les puedo hacer una mejor toma bueno como pueden ver aquí está la llave de paso aquí está el sensor del flotador y aquí están las gomas que les decía yo de que sostienen al tanque y como pueden ver aquí aquí están los soportes del tanque que aquí es donde entra la goma y muchas veces de aquí es donde se desolda entonces cuando tu tanque también empieza a fugar tienes que desmontarlo de esta manera y revisar aquí como está la fuga o si está de este lado y mandarlo a soldar bueno y pues para poner el tanque como siempre les digo el armado ya es a la inversa y pues ya saben meter alzar el tanque y meterlo en esta posición cuidando de que el soporte del tanque abrace aquí las gomas de esta manera y posteriormente puedes ponerle sus tornillos y conectar la parte de abajo vamos a hacer pues aquí tenemos el tanque debemos tener mucho cuidado de no pegarle a la llave de paso porque si no tendríamos problemas entonces como les dije tener cuidado aquí con los soportes vamos a montar de esta manera listo lo empujamos hasta que aturen las gomas y al empujarse en las gomas va a coincidir en los orificios de aquí atrás listo ahorita les hago una toma desde esta perspectiva como pueden ver aquí ya coinciden las gomas o sea esto todavía no está atornillado pero ya una vez que está bien soportado en los soportes o algan la redundancia en las gomas de enfrente aquí atrás pues automáticamente coincide les voy a hacer una toma de las gomas delanteras como pueden ver aquí ya coinciden las gomas esas gomitas ya coinciden ahí aquí está el soporte de metal y una vez que coinciden aquí automáticamente automáticamente coinciden acá y aquí nada más sería cuestión de poner los tornillos vamos a hacerlo bueno y ya que está montado pues procedemos a ponerle las gomitas como venían vamos a ponérselas y aquí que asienten bien las gomas que asienten bien una vez que ya asentaron bien pues metemos una y del otro lado hacemos lo mismo metemos nuestra aquí asiente bien la gomita y metemos posteriormente el otro tornillo y el apretado aquí es muy importante como apretarlos bueno y una vez que ya los metimos le apretamos con la matraca en nuestro lado de 10 milímetros importante aquí una vez que ya apretó es hasta donde dé un poco ahí hasta donde dé el tope y un poquito más y con eso porque estos tornillos al ser de agencia se barren fácilmente entonces hay que tener la precaución de que ya una vez que ya apretó ahí ya no da más lo apretamos un poquito más y con eso es suficiente porque si no se nos puede barrer y podemos degollar el tornillo y más difícil va a ser sacarlo bueno ahora vamos a meter esta manguera aquí en donde está la llave de paso empujamos esto realmente no es difícil a ver si puedo listo nada más empujándola entra ya que entró recorremos el segurito el segurito que trae y esta mariposa la apretamos para que como vieron se mueva más fácil y a medio medio o hasta adelante ahí está después abrimos nuestra llave de paso listo para que baje la gasolina y por último vamos a conectar el arnés del que nos indica el flotador como pueden ver ya está conectado el arnés del flotador va hacia aquí arriba hacia la base del flotador aquí está así los puedo enfocar ahí está es este lo bajo por aquí y lo bajo por ahí ya abrimos nuestra llave de paso y ya conectamos nuestra manguerita que va al carburador y bueno amigos ya nada más restaría ponerle su asiento y sus tapas y listo ya quedó su asiento y sus tapas laterales y ya quedó montado el tanque de la Rocketman Sport 250 así es como se hace amigos así se desmonta el tanque para que tengan precauciones a la hora de quitarlo que tengan que manipularlo o que se fuge y mandarlo a soldar así se hace sin más que agregar los invito a que se suscriban al canal a que le den like al video que lo compartan y que me dejen en los comentarios alguna duda que tengan o alguna sugerencia de video que tengan déjenmela en los comentarios y si no háganmela llegar a través de mis redes sociales en Facebook en Instagram o en TikTok y esas redes las dejaré en la descripción del video a las cuales también los invito a que me sigan y pues nos vemos en el siguiente video buenas rutas vamos a ver Gracias.